Vamos con el primero, plano general. En el plano general, claramente nuestro sujeto o nuestros sujetos van a ocupar el centro de atención de la imagen. Pero con el plano general, podemos observar más sobre el entorno que los rodea. Y nos ayuda a contextualizar lo que está pasando en la fotografía o en la escena. Vamos a pasar con el primer ejemplo. Podemos ver una de las escenas de la última película de Batman. Como podemos ver, ahí el director nos muestra un plano general en el cual se pueden ver los dos sujetos de cuerpo completo. No se le recorta ninguna parte y aparte podemos ver una imagen muy amplia en la cual podemos ver Ciudad Gótica de fondo. Y pues nos da un poco más de contexto de la situación en la que se encuentran los dos personajes. Están en un momento íntimo en el que únicamente se encuentran ellos dos. Y pues de alguna manera ya depende de la perspectiva que le quiera dar el espectador. Después de eso, todos sabemos lo que pasa. Se termina empezando, así que creo que no estoy tan mal. Si quieres conocer más planos fotográficos, te invito a que veas el video completo en mi canal. Y si quieres conocer más de fotografía en general, te invito a que le eches un vistazo a todos mis videos. Nos vemos por allá y no olviden suscribirse.